YELLOW Y aquí estamos otra vez con otro puzzle de la semana La carta destacada vendría a ser el entorno de coto de caza Los zombies de esta línea tienen cazar Cuando un zombie entra o sale de esta línea Obtiene más uno de ataque y más uno de vida El anunciado es el siguiente Aprovecha al máximo las cartas coto de caza y gallo de fuego Y gallo de fuego moviendo los zombies tanto como puedas Botánico de biocúpula te permite mover tu gallo y tus zombies con caza Estaba pensando y no sé que les parece la idea De que tal vez añada, no sé, un poquito de gameplay o algo por el estilo Para que ahora los videos al final se hagan pues ya 10 minutos Y por la cuestión de la monetización y todo eso de ahí No sé, ahí dejó caer la idea En fin Nos enfrentamos a dos dioses frijolitos Que va a ser difícil vencerlos pero aquí estamos Vamos a colocar primero el gallo de fuego aquí en el entorno Esperamos que pueda ser lo que debería ser el efecto Una vez que esté hecho acá voy a colocar este de biocúpula en la línea de acá Y haré crear a otro dios, bueno a una planta 1-1 en cambio en la segunda línea Vamos a esperar a que se mueva Perfecto, una vez hecho eso de ahí vamos a agarrar este robot shift y lo vamos a colocar aquí en la mitad Esperamos pacientemente Ya, una vez que esté hecho esto, ahora colocamos el de biocúpula Lo vamos a colocar, que crea una planta en la línea de altura Vamos a esperar a que se mueva Ahí ya está Perfecto, ahora nos vamos a pasar a los trucos A ver, listo En los trucos vamos a utilizar esto para rebotar en la carta que estaba aquí Y por último para finiquitar Mover el de biocúpula Allá Que en este caso no tenemos ni que seleccionar porque se mueve solito Y ahora solo es cuestión de esperar Muchísimas gracias por ver el video Suscríbanse si no lo están Les invito a ser parte de las membresías A ser meme del canal Nos estamos viendo aquí para la próxima Cuídense, bye bye Chau Chau